La, 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 la... Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos sabré de cruzar, mares he de navegar yo por ti Te perseguiré, mi sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti, y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo, y tengo que quitarlo Con todas las fuerzas que existen en el alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Te perseguí, mi sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti, y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé un beso de ti Te amo, te amo, te amo, y tengo que quitarlo Con todas las fuerzas que existen en el alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Yo te buscaré, y nada me hará desmayar Y no descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también La, 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 la... Y no descansaré hasta qué